...con un artista que ha obtenido mucha fama internacional y mucho reconocimiento, pero que está llegando al estudio en este momento con el pelo mojado, para que la arreglen y para que la maquillen, y en Chévere Night esa señora no se va a presentar, lamentablemente. Respetamos mucho a César Suárez, el empresario artístico con el que hicimos el compromiso. Nunca nos ha quedado mal, nunca nos había fallado, ni nunca nos ha fallado, escapa de sus posibilidades y de su manejo artístico y empresarial, porque el artista, la artista es una irresponsable que sabiendo que tiene este compromiso desde hace un mes, que creemos que sabe que tiene este compromiso, porque es un programa de televisión que debe de respetar, porque llega a su público, que es el público que compra sus discos, que compra sus shows y que va a verla próximamente. Entonces yo creo que nosotros, como programa y como país, necesitamos y requerimos mayor respeto de nuestros artistas, de los artistas que vienen aquí a presentarles. Lamentablemente, señora, no la podemos presentar esta noche. Les pedimos disculpas a nuestro público. Tenemos un mes anunciando esta presentación, pero esta noche no se puede presentar Chévere Night, como se lo habíamos prometido. Vamos a una pausa. Regresamos porque queremos mucho que se ve. Venimos rapidito, no se vaya, la pasaremos Chévere, no todo un día.